Las mesas de codiseño son un espacio de encuentro que suponen el inicio del proyecto Imagina Madrid, porque es el momento en el que se incorporan los últimos actores invitados, que en este caso han sido los artistas o agentes creativos. Son unas jornadas de trabajo intensivas, salpicadas por algunas voces que creíamos que eran interesantes que también tuvieran lugar aquí, en este contexto, para todos al mismo tiempo, pero en realidad lo más importante de todo esto es que es el momento en el que se encuentran los protagonistas de los espacios, ya sea este protagonismo por su vinculación con el territorio o porque han elaborado una idea, han lanzado una idea que creen que puede tener impacto en él o que puede tener sentido en él. Hemos diseñado las metodologías y las dinámicas de trabajo, pues un poco para que primero conformen un grupo de personas, esas vecinas, vecinos, artistas creativos, ir decantando a través de las ideas que traen los artistas cuáles son aquellos puntos fuertes que realmente atienden un poco a esas necesidades espaciales y sociales del lugar y a partir de ahí generar un proyecto común que será el que, después de estas mesas de ecodiseño, desarrollen en profundidad e implementen en el territorio. Hay que ir definiendo y ordenando el tipo de acciones que hay que ir desarrollando para llevar el proyecto de principio a fin, acciones que encima requieren de pensar en qué tipo de recursos necesitamos para cada una de las acciones, de qué forma vamos a vincular a la comunidad en cada una de las acciones, qué tipo de recursos económicos necesitamos para cada una de esas acciones también, ir pensando un poco en el presupuesto, en que hay un presupuesto limitado y que eso requiere también de ir adecuándolo a esas acciones de todo el proyecto. Hay muchas agrupaciones de vecinos ya en marcha, ya organizados, que a veces tampoco están del todo comunicados entre sí, entonces también poder trabajar como puente entre estas agrupaciones es otra posibilidad muy interesante. Y por otro lado está el tema de, digamos, la órbita oficial, es decir, cómo hacer para trabajar con una propuesta que en un principio es una intervención artística, es decir, que parte de, digamos, de creadores individuales, pero que tiene que articularse con necesidades reconocidas por los propios vecinos y a su vez con las posibilidades, digamos, de instrumentación que permite el marco legal del ayuntamiento. Pues el trabajo colaborativo me parece interesantísimo, para mí algo nuevo. Creo que los técnicos que nos han correspondido tienen claro también lo que quieren. Hemos tenido fácil, digamos, el entendimiento a través de lo que nos han ofrecido y, bueno, pues en definitiva me parece bárbaro, estupendo. Nos colocan mucho más cerca de lo que, de saber cómo desarrollar lo que queremos. Pues estas jornadas para mí son una experiencia nueva, porque aunque he participado en otros procesos de creación colaborativa con temas de ciencia ciudadana, nunca he estado en la posición de relatora. Entonces es un rol que es novedoso, que me parece un acierto el poder seguir algo desde el inicio o en una fase muy intensa, porque muchas veces se piensa en elaborar un relato a posteriori y el poder estar cuando se está creando como la semilla, el germen, el principio de lo que luego van a ser los proyectos, me parece muy interesante. También me parece un reto, porque es un rol muy desdibujado, porque a la vez que tenemos que relatar, también somos partícipes del proceso. Entonces está siendo muy, muy interesante. Para nosotros estas mesas de codiseño son un poco un espacio de replanteo casi por completo del proyecto. Algunos de los elementos que propusimos se podrán mantener, otros los tendremos que repensar en razón de las diferencias entre los contextos y también debido a los inputs que nos están dando los vecinos y las vecinas que viven a día a día esta situación y que desde luego nos dan recomendaciones o opiniones que tenemos que tomar en cuenta, incluso cuando intervienen de manera fuerte sobre la primera conceptualización del proyecto. Más bien que diseño son mesas creativas, crear desde el barrio, crear desde la realidad misma del barrio, desde la gente y ese imaginario para transformar de manera positiva el barrio desde lo que tenemos, con lo que tenemos y aportando desde afuera y también desde adentro. Y lo más importante es el encuentro, el encuentro y trabajar con otras personas de otras nacionalidades. Esto está siendo interesante porque claro, de repente hay muchas, se horizontaliza mucho más el proceso, porque ya esa jerarquía ya no está tan clara, entonces ya hay muchos más agentes encima de la mesa, literalmente, y entonces yo creo que nos ha obligado a todas a encontrar un punto de trabajo que está siendo experimental para todas. La experiencia de Imagina Madrid es piloto, entonces sí que es verdad que hay como muchas dudas de si se va a empezar un proceso y se va a quedar a medias o si va a funcionar, hay un año de plazo, entonces bueno, eso lo iremos viendo, pero ojalá si hiciesen más iniciativas en este sentido, pues bueno, para tener en cuenta la voz de los vecinos, de vecinas de diferentes zonas, en este caso nueve zonas de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.